Bueno pues, ¿yo? No, 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 yo te voy a poner la maqueta para que todo el mundo escuche tu vocecita, no Hoy en día los vemos acarameladitos Yo gané Salen en todos los conciertos cantando su icónica canción Pero sabías que por esta canción es que en el mundo En algún momento Ángela Aguilar no quiso saber ya nada de Nodal Zacatecas, él grabó en México, él le cantó a su director, yo le cante a un niño que tenía una guitarra Así es, no quería verlo ni en pintura Con la colaboración que hiciste con Cristian Nodal, ganas de repetir nuevamente esa mancuerda Pues con otras personas yo creo que sí podría estar Pero ¿por qué respondió así si la canción fue un éxito y aparentemente se llevaban muy bien? Nunca hubo como mucho contacto ahí más allá de historias y aparte me dejaban visto en donde quería hablar Si bien ellos grabaron esa canción en el 2020, fue en el 2018 donde ya le echaba miraditas al sonorense Así como me despreciaron a mí ahora ya pues me toca despreciarlos Desde ahí se le veía lo enamorada que estaba del cantante Pero después ella se enteró que Cristian empezó a andar con Melinda en agosto del 2020 Es la primera vez que yo hablo así, me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón Noticias suficientes como para romperle el corazón y pues de esa canción solo quedaría la fantasía No fue hasta el 25 de mayo del 2021 que todos nos enteramos sobre el compromiso de Melinda y Cristian Para que dos meses después la joven del regional mexicano diera esa entrevista en donde no quiere saber ya nada de él Y sin que lo imaginemos, el 2 de noviembre de ese mismo año, Ángela mencionó por primera vez a Guzzi Lau Voy a estar también apoyando a un artista de la compañía que se llama Guzzi que está nominado Nombre que tiempo después estaría en boca de todos por la relación que mantenía con la joven Tenemos saliendo, ¿qué será? Mitad de febrero, pues un par de semanas, ¿no? ¿Fue una forma para superar su amor? Para mayo del 2022, Belinda y Nodal anunciaron su rompimiento Y los medios no dudaron en preguntarle a la joven su opinión Ahí te va, no pasa nada, o sea, a mí se me hace gachísimo Ahora, junio del 2024 Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa Con una mujer que amo Con un amor que tardó tantos años para que se diera Es que Ángela Aguilar y Cristian Nodal hicieron pública su relación que terminaría en boda Colomé esta noche traje mi amorcito En el pasado quedó el día que ya no quería saber más de él Pues ahora ambos son muy felices Ángela creció y maduró y con ellos su amor también Yo no busco consejos de relación porque siento que es una consecuencia de hacer las cosas bien